Gracias por esta entrevista a Onda Local, doctora Gretchen Martínez, alcaldesa del municipio de Camoapa. El día de ayer usted fue a hacer un proceso de obtención de lo que conocemos como récord policial y notó algunas cosas que no había notado en otros momentos cuando ha solicitado este mismo documento. Cuéntenos un poco, doctora. Sí, noté algo extrañísimo que me llamó poderosamente la atención y es que me acusan, fui investigada por unos delitos que jamás en mi vida se me ha ocurrido, ¿verdad? Y lo realmente, lo más extraño aún es que en los recortes de policía anteriores que yo saqué para la carrera candidato en el 2017 y en el 2019 para realizar unas trámites personales, que ese último récord lo saqué en la Plaza del Sol, el récord me salía limpio. Y ahora en el 2020 viene y me sale manchado mi récord con un supuesto delito, según ellos, que fue investigado en el año 2014. Lo que presume, o más bien debería ser de que ese éxito tenía que haber aparecido en el 2017 y en el 2019 yo lo había sacado, lo que me parece estar en el 2020, que es extrañísima. Por un lado. Por otro lado, jamás pensé yo que me ha salido manchado mi récord cuando yo nunca he cometido ningún delito. Y en ese sentido yo tengo conciencia bien tranquila, porque no soy el tipo de persona de andar buscando cómo perjudicar absolutamente a nadie. Y prácticamente esta gente, soy yo que me quieren montar una mala mudada, porque no pienso igual que ellos, porque soy de las que hablo sin tapujos y digo las cosas tal cual. ¿Esta gente a quién se refiere, doctora? ¿Esta gente a quién se refiere, doctora? Me refiero a la gente del gobierno sandinista. Me refiero a la gente del partido del frente sandinista. Me refiero a la gente que nos usurpó la alcaldía en el gobierno anterior y que están ardidos porque nosotros volvimos a ganar la alcaldía de Camoapa. Me refiero a ellos, ¿verdad? El presidente sandinista como tal, a toda esta gente que son un atajo de zángano y es que no te puedo ni decir, ¿verdad? Porque cualquier palabra que me salga va a ser una grosería. Pero cualquier cosa que les diga, al final de cuentas, les queda chico para lo que realmente son. No, eso es que claro, ya sabemos que la policía es la policía que lo cuida a ellos, no cuida a la ciudadanía como debería de ser. Aquí dicen esto, no seguridad, servicios, pero realmente esas son palabras que aparecen ahí muy bonitas, por cierto, pero no con lo que ellos cumplen. Ellos deberían, se deben al pueblo, se deberían al pueblo. Y ahorita se deben prácticamente al gobierno de Ortega, de Ortega-Muribes, para ser más claros. Yo quería decir algo más, y es que para estar segura ayer de que no era un error, le pregunté a una señora de la policía, ella llamó a Managua para preguntar que si no era un error, y confirmaron que no era ningún error, que era yo y que sí ha sido investigada. Y no solo investigada, sino que eso por remitir a la inteligencia al Ministerio Público. Yo soy abogada, y obviamente la inteligencia se remite al Ministerio Público cuando hay suficientes elementos de juicio como para creer que sí cometiste el delito. O sea, que según ellos, hay suficientes elementos en mi contra. Lo que me deja tranquila, de alguna manera, bueno, aparte de mi conciencia que te decía que yo estoy clara de eso, es que la gente que me conoce sabe que yo no voy a hacer ese tipo de acciones. Ya, no me gustan los ilícitos, me gusta siempre ir por la parte legal, me gusta la justicia, me encanta la justicia, me incomoda en sobre la manera las injusticias como esta que me está tocando vivir a mí. Alcaldesa, usted ha solicitado ese documento, nos decía en esta entrevista, en recientes oportunidades, y había salido su récord sin ninguna mancha. En esta ocasión, vuelve a solicitarlo y aparece investigada, dice, en casos que ocurrieron en 2014. A ver. Según ellos. Según ellos. Este, o sea, esto es posible, esto es posible porque usted recientemente dijo, hizo un viaje a Costa Rica en donde parte de los requisitos es solicitar el récord policial y le entregaron hasta visa para ir a Costa Rica. Corrió también como candidata a la alcaldía y debía tener sus documentos limpios. Y eso fue en 2017. En el 2017, o sea, que fue posterior a la fecha que se supone que sucedió esto. Ah, lo otro que llama la atención es el hecho de que ellos dicen que fui investigada en ausencia porque eso fue un anágua. No sé si es el delito, si fue la denuncia, no sé qué es lo que fue un anágua, pero recordemos que yo he tenido un domicilio estable. Y ellos me pudieron haber colocado en mi domicilio y las veces que se les antojara si hubiera sido verdad. Además de que hay delegaciones municipales y departamentales que también hubieran venido a buscarme. ¿De qué se le acusa según el documento que ha facilitado la policía? Presunto autor de robo con intimidación y receptoría. Mira, que me he querido poner en esos zapatos ahorita e imaginarme o con un puñal niño o con una, ¿cómo le llaman, berrugía? O con una pistola o una escopeta de cualquier cosa esa porque no se puede dar nada de eso. Pero también he querido y es imposible para mí verme en eso. O sea, no tengo ni la actitud física ni mentales para ganar como delincuente, la verdad.